internacionales del espectáculo el cantante luis miguel anoche en su cuarto concierto en uno de los recintos más importantes del df armó un brollo al más puro estilo mío ayer pero el sonido estaba muy malo el sequillo mi amor y en pleno escenario no aguanto más pero le subió un don miguelo pero pero ven yosa pero ven yosa y si no se entiende muy bien lo que está diciendo también una eléctrica lean lo que dice cuenta luis miguel de mexico no va a verlo hay mucha gente nueva en esta producción lo cual quiere decir que no es que no sean muy inteligentes lo que pasa es hay que acostumbrarse a los niveles para que ustedes puedan oír mejor no es por nada que me vuelan la cabeza pero quiero que ustedes oigan bien después del problema con el sonido se le enredó el cable mientras estaba cantando ahí está medio enredado el sol de méxico igual siguió cantando muchísimo vio pelo se retiró del escenario en cuatro ocasiones pero después siempre volvía y pedía excusa ahora te voy a decir lo que ustedes quieran para estar espectacular pero ahora en tiempo pasado estaba gordisimo hace dos semanas no estaba así una manplota una manplota gordisimo y arrugado también ahora yo entiendo a luis miguel que no se puede dar el lujo de que cualquiera pueda jugar con su producción de espectáculo y como dijo hay quizá gente nueva en esta producción entonces tengo que se caten porque quizá él exige mucho como artista y también es muy costoso las boletas de muchas entradas a los conciertos y que la gente espera calidad total y un irrespeto que el sonido esté mal que no haya poca iluminación eso fue alejandro fernández de que yo un dinero para sabotear mira me acordé de don miguelo miguelo es así don miguelo que se pone mala histérica vamos a una pausa en breve volvemos con más